Gracias a todos. La misma condición de cielo, 18 grados para Guadalajara. En el sur del territorio nacional, Acapulco Guerrero con 27, 23 para Tuxela y Mérida y Yucatán alcanza los 27 grados centígrados. En Sinaloa en nuestro estado, conocemos también las condiciones de cielo. Metro llega a los 23 y todavía tenemos pronóstico de lluvia para que por favor lo considere y se cuide muy bien. Veamos en Guadalajara, viajemos, hagamos un recorrido para conocer también las temperaturas actuales. Esta mañana el termómetro nos abrojan los 26, un blanco, gran pedazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!